Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, hermana de agresor de Vanida Lacara, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Policía Nacional realiza intervenciones en cabañas, moteles y otros puntos en el sur en búsqueda de Alexis Vileloune. El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, PN, informa que han desplegado un amplio operativo para intervenir cabañas, moteles de la zona sur del país y otros puntos donde tienen reportes de que Allen Alexis Vileloune podría haberse refugiado. Las autoridades buscan activamente a Vileloune por haber agredido a la mujer de nombre Santa Arias el pasado sábado 1 de enero en Baní, provincia Peravia, y dejarla tirada en el pavimento luego de haberla chocado. Asimismo, aclaró que el padre de Alexis nunca fue apresado por la policía, mientras que sí confirmó que tres de sus hermanos fueron interrogados durante horas para dar con su paradero. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santomé y 27 de febrero de Baní, donde Alexis Vileloune golpeó a la mujer y la dejó tirada en el pavimento, por lo que es buscado activamente. El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, exhortó al agresor a entregarse a las autoridades para su posterior sometimiento a la justicia, ya que varios equipos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, están tras su captura. La institución del orden exhorta a este ciudadano a que se entregue por la vía que considere pertinente, que varios equipos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales recorren todo el territorio nacional en busca de su captura y posterior sometimiento para que pague por los hechos que ha cometido, dijo Pesqueira a través de un video. Vamos a hacer las cosas por la ley, si como debe ser. Y la vida de mi hermano debe ser garantizada. Mi hermano es una persona operada dos veces de la columna. Es una persona depresiva. Así que vamos a bajarle tres rayas para no subirle a cuatro. Es todo, gracias. Mi hogar está en la cañada del 30 de mayo. Aquí me están protegiendo. ¿Y usted va a volver a ese lugar? No sé. Eso depende porque ya esa gente sabe en dónde yo estoy. Que si veo una cosa mal para agua, tiene que aceptar lo que me propuso la policía, llevarme a una casa escogida. Por mi seguridad, pero también tengo por mi familia. ¿Usted siente temor de que él le pudiera hacer algo? Sí, sí. Mucho temor. Porque si yo vi a ese señor como estaba sin conocerme, sin yo conocerlo en ese momento, ahora que la policía está en detrás de él, es capaz de cualquier cosa. O sea, tengo por mi vida y por la de mi familia también. Cualquier cosa que le pase a una de mis familias, toda la responsabilidad, cae encima de él. Y cualquier cosa que me pase a mí. La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, ha desplegado varios equipos. Está realizando en estos momentos intervenciones en distintas cabañas, moteles de la zona sur del país y de otros puntos donde tenemos reportes de que este ciudadano podría estar escondido. No está. Par選ido por www.MicroLive.com.ar La Policía Nacional, a través de la Policía Nacional, a través de la Cámara flash y de los territorios. No está. La Policía Nacional, el este ciudadano, a través de la Playa Nacional, la Púgaza, las Púgaza, la Púgaza, la Púgaza, la Púgaza, la Púgaza, la Púgaza, la Palo de la Púgaza, la Púgaza, la Púgaza, la Púdra, la Cámara guía. Gracias.